Hola a todos, hoy vamos a ver cómo viene presentado un filtro de Genus, en concreto de la gama Eclipse. No sé si lo sabéis, pero Genus desde hace unas semanas ha decidido que solo va a comercializar filtros de 77 y 82 milímetros. Y el resto de las medidas las tendremos que adaptar mediante unos anillos adaptadores que van incluidos con el filtro cuando compramos medidas como 67, 62, 58 o 52. O sea, si compramos un filtro de 58 milímetros, lo que estamos comprando realmente es un filtro de 77 con un anillo adaptador de 58 a 77. Vamos a ver cómo vienen los filtros. Vemos que vienen en una caja de protección rígida para cuando terminemos nuestro trabajo que estén bien protegidos y los podamos meter en la mochila sin ningún tipo de temor a que se rayen, se arañen o se nos rompan. Si abrimos la caja vemos que viene con una gamuza para limpieza. Es importante que estos filtros estén limpios porque son muy propensos a recoger motas de polvo. Si quitamos la gamuza lo que encontramos ya es el filtro, el filtro en sí. Aquí tenemos el filtro, como tenemos aquí en la rotación. Tenemos aquí, si lo veis aquí, los ocho pasos que tiene el filtro. Si lo veis aquí correctamente, desde el máximo hasta el mínimo. De aquí vamos rotando. Y podemos ir seleccionando cuánta cantidad de luz queremos que nos entre. Este tipo de filtro es fundamental para trabajar con cámaras como la Sony NEX FS100, que no lleva filtros neutros incorporados, o para trabajar con cámaras DSLR y poder aprovechar bien lo que es la velocidad de obturación. Como os he comentado, los filtros que se comercializan ahora son de 77 milímetros, por lo que nos harán falta adaptadores. Nosotros vamos a entregar con cada filtro su adaptador correspondiente y también tendremos a la venta un kit con todos los anillos adaptadores. Tanto de 77 milímetros a todas las medidas, como otro kit de 82 milímetros a todas las medidas. Por tanto, si compramos un filtro de 82 milímetros y le compramos el kit de anillos, con un solo filtro podemos aprovecharlo para todas las lentes que dispongamos, sean de la medida que sean. Este kit irá compuesto de estos anillos adaptadores, este es a 52 milímetros, aquí tenemos el de 58, el de 62, el de 67 y el de 72. O sea que con este kit y un filtro de 77 milímetros, realmente lo que tenemos son un filtro que podemos utilizar en 6 ópticas diferentes, dependiendo de la medida que tenga. Eso viene bastante bien si disponemos de un parque de ópticas grande y no tenemos que comprar un filtro por cada óptica, sino que con un solo filtro podemos aprovechar todas las lentes y el filtro para todo. Bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar Jordi, los filtros de densidad neutra. En nuestra web y en internet tenéis un montón de pruebas y de muestras de cómo es el funcionamiento cuando estamos grabando vídeos o haciendo fotos. Por lo que os emplazo que lo veáis tanto en Camaralea.com o en cualquier sitio de la web, si queréis ver exactamente qué resultado podéis obtener. Bueno, esto es todo, espero que os haya servido de algo ver cómo viene presentado el filtro y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.